Mi gente, seguimos reaccionando. En esta vuelta nos fuimos con Camilo y Mike Tower con una canción llamada Bebiendo Sola. Ya tú, Chávez, recuerden regalarme un like y recuerden que voy a tener que pausar muchísimo por copyright. ¡Camilo! El ego se ve que tiene el corazón roto Ok Yo con solo mirarla lo noto Me gusta de una vez como Camilo empezó esta canción. Creo que es una canción que la escucho por primera vez y se oye súper comercial. Vamos a seguir escuchando. Si pa' ayudarla hay que anotarse me anoto ¡Qué bonito, Camilo! Si usted me declaro devoto ¡Cóntrale! ¡Qué chula de esta canción! ¡Qué bien, señores! Seguimos. Dígame por qué una bebé como usted no se ve feliz y anda por ahí Camilo, señores, es un chico muy duro porque es un compositor, pero un compositor de esos duros duros que le escriben a miles de artistas Y aparte es un muchacho muy sano, ¿saben? Me gusta también que se haya mudado, creo que así, si no me equivoco, a mi país, República Dominicana Ok, señores Esta canción, por eso se llama Bebiendo Sola Una canción que parece que es de una chica que está depresiva Que está, como lo dice la canción, sola Vamos a ver, vamos a ver, señores Ok, vamos a ver la entrada De My Tower Que de hecho tenía muchísimo sin escucharlo Lo último que vi de My Tower fue El concierto que tuvo en el Choliceo de Puerto Rico Así que vamos a ver aquí qué tal le metió porque es un buen chanteador Ahora tiene el corazón hecho pedazo Si quieres llorar en mi sombra te hacen falta abrazo Duro, duro, duro My Tower Demasiado duro Me gusta como le está metiendo Siempre en los chanteos él es el mejor My Tower, no hay maná que buscar Me gusta esta toma de él Que él está en una bicicleta De hecho yo tenía una bicicleta así Me hace acordar a mi niñez Y la canción está muy bonita Muy, muy bonita y muy comercial Donde lo vea por ahí le meto un derechazo Yo contigo me caso Pero estoy consciente que hay que llevarlo paso a paso Muy dura la letra de esta canción Que estoy 100% que esta es una composición de Camilo Claro que My Tower le mete su chanteo, su letra también, ¿no? Seguimos Un comportamiento extraño yo le noté Se reveló como una foto, esa no es usted Qué dura está esta canción, señores Escríbeme ahí en los comentarios ¿Qué otra canción de Camilo te gustaría a la que yo reaccione? Porque yo casi no reacciono a Camilo Que es muy raro De verdad que es raro que yo no reaccione a él Porque a mí me gusta muchísimo Y My Tower también Pero algunas veces me doy cuenta Que el público que yo he reunido en mi canal de YouTube No es mucho de reggaetón, ¿saben? Entonces tengo que meterle más reacciones de reggaetón a este canal Dígame por qué una bebé como usted Vámonos, Camilo Duro, Camilo Camilo y Evaluna, señores ¿Quién lo diría? Han durado muchísimo Y muchas personas le tiraban la mala a Camilo y Evaluna Y miren, todavía el día de hoy juntitos los dos Cerquita de Dios Será lo que soñamos Dígame por qué trae los ojos así Que le hizo llorar Que le hizo sufrir Ay, dígame ahora Ay, dígame ahora Está muy bonita esta melodía, señores Me encanta la canción Me encanta como los chicos le están metiendo Me encanta todo de esta canción Yo sé que usted trabroncas con Cupido Vámonos, Camilo Que duro Que duro, Camilo De verdad Me gusta muchísimo Muchísimo, señores Pero no intento conmigo Y hazme caso Me gusta cuando Camilo le mete armonías a la canción Eso la hace escuchar muy diferente De lo que es la música urbana Que siempre es un poquito más lineal Él le mete como toda esa vocecita Armonías Que yo te propongo olvidar a ese payaso Y si te gusta el arte Aquí te va un picazo Se pasó ahí Se pasó ahí, Camilo Me gustó esa parte A tú un besito le está tirando a ustedes, chica Así que agarren ese beso de Camilo Porque Camilo parece que está encendido en ese video Dígame por qué una bebé como usted No se ve feliz Y anda por ahí Bebiendo sola Muy dura esta melodía Uno ve a Mike Tower como que rapero así Pero él le mete muy bien a las melodías Y eso me gusta muchísimo Y se oye con sentimiento Cuando él le mete a las melodías Yo creo que es un éxito ese brother Sabe hacerlo bien donde quiera que mete su voz Dígame por qué trae los ojos así Quién la hizo llorar Quién la hizo sufrir Muy duro señores Camilo y Mike Tower Mike Tower Mike Tower Mike Tower Camilo Y mi cine con Muy duro señores Mike Tower Camilo Demasiado monstruosa la canción Creo que es un éxito Estoy segurísimo que ahorita se va a posicionar Número uno esta canción Recuerden regalarme un like Recuerden ahí comentar Yo siempre lo estoy leyendo Y siempre le voy a dar Un corazoncito a todos Haciéndole saber que con ese corazón Los leo señores Así que ya tu Chávez Suscríbete por favor Suscríbete no sea así No te cuesta nada Suscríbete donde esté Caperucita Roja por favor Ya tu Chávez No te cuesta nada